En esta temporada de Frente Fríos, la población debe autocuidarse de las enfermedades respiratorias, sin obviar las medidas ante la pandemia, sobre todo en fechas de fin de año, que hay mucha reunión familiar, recomiendo especialista en salud. Estas enfermedades respiratorias son desde los resfriados comunes, la gripe, pasando por la neumonía, pasando por la bronquitis y realmente también, ¿verdad?, por las enfermedades respiratorias graves que lo hacen llevar al hospital y son aquellas derivadas de la virosis de la pandemia, es decir, del coronavirus. Entonces tenemos que tomar las medidas de protección, ¿verdad?, las medidas de cuido. ¿Y por qué no decirlo? Si tienen la oportunidad de vacunarse, pues vacúnense. Entonces, ahí andan poniendo la segunda, la tercera, la equidosis y sobre todo la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza es importantísima para esa gripe que es rebelde. Esa gripe que también, si uno no la cuida, se puede complicar. En este aspecto, pues, estamos entendidos, ¿verdad?, o hemos aprendido durante dos años que el autocuido corresponde al uso de la mascarilla, al distanciamiento, a las reuniones esas familiares que se hacen hacer los ambientes ventilados, es decir, abrir las ventanas. Y vamos a seguir insistiendo en el lavado de manos, en que las personas que tienen esa costumbre de estornudar fuertemente, que lo hagan de etiqueta, es decir, con el codo, poniéndoselo en la nariz o usando un pañuelo. Lagos insta también a cuidar qué tipo de comidas se van a consumir para evitar intoxicaciones. En estos tiempos se hacen algunas comidas, ¿verdad?, y en el cual se usan alimentos preparados, alimentos enlatados. Estos alimentos tienen que cumplir algunos requisitos para ser consumibles. Los requisitos es que tienen que tener vigencia actual, no deben de estar vencidos. Y el otro aspecto importante es que no estén abollados, que no estén chopeados, que no estén inflamados, soplados. Y la otra cosa, ¿verdad?, es el lavado de los insumos, ¿verdad?, sobre todo las legumbres que se utilizan para la preparación de estos alimentos. Noticias 12, Darlin T.I.S.